Pintaste Con lujos, compa y alcurnia Un día el padre de la joven Quiso visitar su hija No lo quería comprobar Cómo vivía su niña La muchacha muy contenta Le mostró al padre su casa El comedor, la piscina El jardín y la terraza Aparece el cuarto mío Mira qué lindo y qué fresco Al lado el de mi marido Y aquel será pa' tus nietos El padre se sorprendió Y le preguntó extrañado Cómo van a tener hijos Si duermen tan separado Ella dijo no hay problema Por lo que me preguntaste Cuando él desea me pita O yo pregunto Pintaste Lo tuyo es psicológico El dorme amigo Juan Siempre toma chocolate Por si acaso le pregunta Oye mi chico Pintaste Y te repito que lo tuyo es psicológico 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 Y el tico siempre cena Ensalada de tomate Por si su mujer pregunta Oye bendito nene Pintaste Oye bendito nene Pintaste Oiga por si acaso Usted sirva Y te repito que eso es psicológico Jairo el colombiano cena A tacón con aguacate Por si su mujer le dice Oye pelado Pintaste Y ese es psicológico Y no te confundas M.T. y Yucatán Le dijo a Pedro su cuate Ella le grita de noche Oye mi hermano Pintaste Ese pito es natural Un día sonó la bocina De una guagua De una traste La vieja dijo asombrada Pero vamos viejo Tupitaste Dice Alberto el Sibaeño No importa Que ella me mate Lo importante Que me diga ¡Albertico! ¡Tupitaste! Y tata la sobrina en Mingo Se casó allá en Tenecí Y siempre le dice al gringo ¡Covidale review! Pintaste Que si pintaste Y tú pintaste Que si pintaste Pintaste O no pintaste Doña Jotepito Flaca Pintaste Oye el pito